Aquí continuamos con muchísimo más en Somos ECO y una de las ciudades más fuertes, podríamos decir, de esta provincia y que lamentablemente ha sido muy postregada es Villa Gobernador Galvez. Estamos muy, pero muy cerca de las elecciones. Allí también, con toda la gente que también nos mira de allí de Galvez, que nos mira también alrededor de toda la provincia y saben de qué ciudad les estamos hablando. Vamos a hablar ahora, vamos a dialogar con uno de los referentes de los candidatos a intendente de dicha ciudad, con quien vamos a tener un diálogo bastante contundente y extenso. Estamos aquí con Edgardo Panchito Viz. ¿Cómo estás, Edgardo? Bien, Lucas, muchas gracias por la invitación. Y bueno, siempre es un gusto, un placer poder venir al canal y poder charlar un poquito de todo. Muchas gracias a vos por haber venido. Contame un poco, a grandísimos rasgos, cómo está hoy. Contémosle a toda la gente que nos mira cómo está la ciudad de Villa Gobernador Galvez hoy. Porque siempre que llegan noticias de allá, generalmente no son buenas, lamentablemente. Y bueno, la ciudad está totalmente degronada. Está a la vista de todos los ciudadanos de Villa Gobernador Galvez. Parece dinamitada en todos los puntos. Por eso nosotros, desde nuestro espacio, yo como candidato a intendente, una de mis primeras propuestas es llevar trabajo para toda la ciudad, para todos los jóvenes de la ciudad. Como lo dije en otros momentos y en otros espacios, somos una ciudad con mucho potencial. Tenemos más de 200 empresas en nuestra ciudad. Con cuatro multinacionales, no logramos entender cómo a los jóvenes de nuestra ciudad les cuesta tanto tener su primer trabajo digno. Es algo que no se entiende. Viene el autotráfico colectivo con personas de otras localidades a Villa Gobernador Galvez y nadie dice nada. Por ejemplo, el intendente actual. Después nos quejamos todos de la gran inseguridad que tenemos. Es un punto importante mediante el trabajo, mi primer propuesta, generar trabajo para las personas de nuestra ciudad. La cuestión de la salud también es un punto importante a tocar en Villa Gobernador Galvez porque muchas veces la gente cuando tiene que hacerse intervenciones de alta complejidad, de cuestiones no programadas, de cuestiones que son imponderables o accidentes, tiene que venir corriendo prácticamente el avión hasta Rosario. Ese es un problema gravísimo que tenemos, Lucas. Nuestro hospital Anselmo Gámez, si bien cada cuatro años todos los candidatos políticos se jactan hablando sobre la maternidad. Nuestra ciudad, hoy, con más de 100.000 habitantes, año 2023 no tenemos emergencia. Dependemos de Rosario. ¿Sabes cuándo toma magnitud el ciudadano de Villa Gobernador Galvez? Cuando te pasa, como me ha pasado a mí, de perder a un amigo, a una persona muy querida mía en un accidente de tránsito por no tener emergencia. Entre que vino la ambulancia a cargarlo al lugar del accidente, se va al hospital Anselmo Gámez, desde ahí trasladarlo a Rosario porque estaba grave, la persona se murió. ¿Sabes cuántas personas han muerto, mueren y si no hacemos algo, van a seguir muriendo porque no tenemos emergencia? ¿En qué cabeza cabe? Tenemos en gestión hoy por hoy a médicos, a doctores. Muchos hablan de la maternidad, de la infraestructura del hospital Anselmo Gámez. Necesitamos ya, ya necesitamos emergencia. No puede ser que no tengamos emergencia. Yo propongo desde mi espacio, no cuando sea intendente, crear una fundación para el hospital Anselmo Gámez. Yo como ciudadano sé que puedo ayudarla mucho. Podemos ayudar mucho al hospital Anselmo Gámez desde una fundación. Todos los grandes hospitales la tienen, ¿cómo no la va a tener nuestro hospital? Una fundación es importantísima, no va a ser la solución al problema, pero sí un gran aporte desde nuestro espacio para poder mejorar las atenciones en nuestro hospital Anselmo Gámez. Y hablando de la cuestión de la salud, que es crucial, también es importantísimo hablar de la cuestión de inseguridad, que bueno, y más en Villa Gobernador Gámez. Acá en Rosario esto tampoco va a ver, en ninguna parte de la Argentina, esto no es Canadá, esto no es Suiza, más bien los medios nacionales apuntan a la ciudad como si fuese Sarajevo, directamente como si esto fuese Kosovo, lamentablemente. Yo me acuerdo de un monólogo de Enrique Pinte en donde dice den trabajo, den trabajo que la seguridad después viene sola. Es algo, por eso me generaba cierta resonancia leyéndote y escuchándote en varias entrevistas con lo que vos decías. Es verdad, mediante el trabajo, bueno, la seguridad viene sola. Yo te lo digo por conocimiento propio, yo conozco una persona que tiene un problema de adicción a las drogas, es algo típico en nuestra ciudad, en la ciudad de Rosario, en la provincia y en el país. Si hay algo bueno que saqué de esta persona, que hace ocho años que trabaja en una empresa de Villa Gobernador Gámez y hace ocho años que dejó de cometer delitos para poder calmar su problema de adicción a las drogas. Lucas, lo que yo digo es la realidad. El camino es el trabajo para empezar a bajar el índice. Después la seguridad es muy amplia. O sea, yo hablar de seguridad, sí, te puedo decir algunos puntos puntuales. Más comisaría, más policía, pero también más contención de los clubes de barrio, desde el deporte, desde la cultura. Más iluminación en nuestra ciudad. Tenemos una ciudad muy poca iluminada. Entonces, eso también llama a la inseguridad. Es muy amplia la seguridad. Yo tengo un equipo de seguridad, si bien yo por ahí hablo poco de la seguridad, que no quiere decir que no tengo un gran equipo, con Julio Brunelli a la cabeza, una persona que se preparó, estudió, se recibió para la seguridad de una ciudad, de una localidad o de un barrio. Es importantísimo contar con un equipo de seguridad. Nosotros hace dos años presentamos un proyecto de seguridad en el Consejo Deliberante, el mismo día que presenté el proyecto de una terminal de ómnibus. Presentamos un proyecto de seguridad muy amplio, muy importante, pero así como se presentó, quedó cajoneado. Parece que cuando los concejales no es algo de su idea, no le dan mayor importancia. Se ve que escuchan poco. Escuchan a la gente en campaña. Una vez que llegan, se sientan en una banca, dejan de escuchar a la gente. Pero bueno. Sí, hasta la próxima campaña. Hasta la próxima. Como te lo digo, te lo vuelvo a repetir, cada cuatro años se acuerdan de que no tenemos maternidad. ¿Vos sabías que en nuestra ciudad, hace 20 años que no nacen nuestros hijos, en nuestra ciudad nacen en Rosario? No puede ser. Eso es algo que terminarlo. O sea, de una vez por todas tenemos que traer la maternidad. No tenemos gestión desde la salud. Yo en salud necesito una persona que me gestione. Más allá de que, no te digo que necesito un gran médico, una inminencia médica. Yo necesito un gestionador. Y si se tiene que subir a un auto para viajar a Santa Fe y a Buenos Aires a gestionar lo que necesita nuestro hospital, lo va a tener que hacer. Eso es lo que necesita nuestra ciudad. Gestión en la parte de salud. Gestión en la parte de seguridad. Trajimos gendarmería y se fue a gendarmería. Con la inseguridad que teníamos en Villa, el gobernador Galvez, el intendente actual dejó que se vaya a gendarmería. Los motivos, eso solamente sabrán por qué. ¿Qué? ¿Cómo se va a ir a gendarmería de Villa Guardador Galvez? Después nos quejamos todos de la inseguridad. Es algo que no le entra en la cabeza a nadie. Ahora, ¿qué podés decir acerca de la gestión de Omar Perotti a lo largo de estos cuatro años? Pésimo. Yo estoy del palo de donde está Perotti. Trabajé para que Perotti llegara a la gobernación. Hoy por hoy encabece una lista de diputados. Nunca vino a hablar con nuestro espacio. Por más que sea el gobernador, quizás esté muy ocupado. Algún secretario. Algún secretario del secretario. Se tuvo que haber comunicado con nuestro espacio. Somos un espacio importantísimo en la ciudad. Fuimos una de las fuerzas más votadas. Somos una de las fuerzas de que estamos peleando la intendencia. Por más que digan que hay tres candidatos de la línea del peronismo que van separados. Pero los tres estamos en condiciones de ganar la intendencia en Villa Bonavar Galvin. Los tres somos importantes. Que venimos de la rama del peronismo. Pero ninguno de ellos, ni Perotti ni Lewandowski, ha venido a charlar con nosotros. Yo entiendo de que son muy ocupados. Yo también soy una persona muy ocupada. Soy un empresario que estoy en campaña. Tengo muchas ocupaciones. Pero si realmente queremos seguir gobernando la provincia, a lo sumo que ya la hayan entregado. Pero, gente, escúchenme. Arrímense en hablar con los espacios políticos. Porque si no, vamos a perder nación, vamos a perder la provincia. No vamos a tener diputados nacionales. Yo no sé qué les pasa últimamente a los peronistas de que no convoca. Es un grupito. Han puesto a unos referentes en Villa Gobernador Galvin. Referentes que espantan a los compañeros. Pero, bueno, estamos esperando el llamado. Al día de hoy, nadie se acercó a hablar con Edgardo Panchito Bid y su agrupación. ¿Hacia qué horizonte debería dirigirse el peronismo con el panorama como está hoy en día, Edgardo? El peronismo, ¿hacia qué horizonte? Hay que cambiar muchas cosas. Y, ante todo, convocar. Convocar a la militancia. Convocar a todos los espacios políticos que están dentro del partido justicialista. No hay que espantarlos. Hay que traerlos. Una gran mesa y trabajar. Todavía estamos a tiempo de revertir. Provincialmente y nacionalmente. Porque el aviso de lo que pasó con este muchacho, Miley, fue un aviso de muchos sectores de gente enojada. Lo digo por conocimiento propio porque camino a las calles. Calculo que muchos tendrían que caminar a las calles y escuchar a las personas. No solamente en campaña. Escucharla y saber de las problemáticas. Conozco muchas personas que hicieron un voto hacia mi ley a castigo al gobierno. Castigo para el gobierno para que de una vez por todas abra los ojos. Cuesta mucho caminar a la calle, Luca. Yo estoy caminando a la calle con un dólar casi a 800 mangos. Un kilo de azúcar a mil, mil, mil cien pesos. Una cosa de loco lo que estamos viviendo hoy. Pero realmente, de una vez por todas, toda la dirigencia política provincial y nacional tenemos que abrir los ojos. Y no hay que hablar de las cuestiones de la inseguridad. Si es difícil caminar la calle con este panorama económico, imaginate sumándole las cuestiones de la inseguridad y todo esto que estamos hablando. ¿Qué es lo que te dice, qué es lo que pide la gente en la calle de Villa Gobernador Galvez? Nuestra gente, la ciudad de Villa Gobernador Galvez, lo primero, la seguridad. Es lo que piden en todos lados, en todos los barrios. Y después, bueno, muchas obras. Estamos en una ciudad muy abandonada, aunque vos no lo creas. Una de las obras más importantes que se hizo en la ciudad fue en el año 95, el anfiteatro. Después fue el parque regional. ¿Quién lo hizo? Pedro Jorge González. Hace más de 20 años que no tenemos obra de calidad en la ciudad. Por eso yo propongo gestionar una terminal de ómnibus. Una terminal de ómnibus es una obra maravillosa. O sea, desde el punto del trabajo que genera. Eso es lo que yo veo maravilloso. Y del problema que tenemos nosotros, para tomar un colectivo de larga distancia, tenemos que terminar acá, cruzar el arroyo. Si nosotros logramos gestionar esa obra, como se gestionó la misma obra para la localidad de Vera, por intermedio de Leandro Busato y Agustín Rossi, una terminal de ómnibus para una localidad de 20, 25 mil habitantes. ¿Cómo no vamos a tener nosotros, Villa Gobernador Galvez, más de 100 mil habitantes, una terminal de ómnibus? Ni siquiera tenemos transporte urbano de pasajeros. Hace 20 años que no tenemos un sistema de transporte urbano dentro de nuestra ciudad. A cualquier pueblo que va, todos tienen un sistema de transporte. Rondal mismo, por ejemplo, te digo. Rondal mismo, muchas localidades. ¿Cómo Villa Gobernador Galvez no lo va a tener? Si bajamos los índices de inseguridad, los empresarios van a venir a traer 8 o 10 colectivos. Obvio. Ahora, así como estás señalando todas las falencias que hay por solucionar en Villa Gobernador Galvez, también está bueno, como al principio, señalar todas las virtudes. ¿Por qué hay que empezar a desatanizar, a desdemonizar la ciudad de Villa Gobernador Galvez, como demoniza mucho también a nivel nacional a Rosario, de que te tenés que venir con un chaleco antibalas prácticamente? Yo lo que propongo, y para ir redondeándote, yo propongo un poquito más de autonomía propia. Una ciudad con más de 200 empresas, 4 multinacionales. Hay cosas que no se están recaudando en nuestra ciudad. Aunque vos no lo creas, en nuestra ciudad, las cargas pesadas, camiones de carga pesadas, nadie paga un peso. Una muy buena forma de poder recaudar recursos, de tener recursos propios. Porque un empresario de Villa Gobernador Galvez, para ir con carga, el pueblo Esperanza, provincia de Santa Fe, si no pagás antes de entrar, no entrás. Y nosotros tenemos tantas empresas, tanto transporte con cargas pesadas, que entran a nuestra ciudad, nadie paga un peso. La cartelería pública no está regularizada. Hay empresas que venden la cartelería pública y nadie paga un peso. Solamente el aporte del DREI. Yo estoy hablando de la cartelería que ocupa en el espacio público. No estoy hablando del almacén de Doña Juana, que tiene su cartel en su propiedad. Son dos cosas totalmente distintas. Aunque vos no lo creas. Hoy, en Villa Gobernador Galvez, toda la cartelería pública que está, nadie paga un peso. Son muy buenas formas de poder empezar a recaudar recursos propios. Porque la ciudad tiene mucha necesidad. No tenemos agua en los barrios. En Villa Gobernador Galvez, la mayoría de los barrios en su periferia no tienen agua. Cuando viene un candidato como yo, digo, necesitamos una planta potabilizadora propia en la ciudad de Villa Gobernador Galvez. Hay gente que te dice, este hombre está loco. Tenemos dos empresas frigoríficas que tienen planta potabilizadora propia. ¿Cómo no la va a tener el municipio? Lo que yo digo, no estamos hablando de una obra de un edificio de 50 pisos en Villa Gobernador Galvez, que no existe ningún edificio en Villa Gobernador Galvez. Estamos hablando de piletones, filtrados, tratamiento de agua y una bomba. Y tener agua propia. No podemos depender más del agua de Rosario. Tenemos el río, o sea, en toda nuestra costa, en todas nuestras costas de la ciudad, tenemos el río, pero a paso. ¿Cómo no vamos a tener una planta potabilizadora? Hay mucho por solucionar, hay mucho por hacer. Muchas gracias por haber venido, Edgardo. Un placer. El Somo Seco es tu casa, tienes las puertas siempre abiertas. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, de verdad. Y nos vamos a una brevísima, brevísima pausa. Y volvemos en breve con muchísimo más de Somo Seco. ¡Gracias!